Ronaldo S. Chemit, fotógrafo venezolano de AFP, encabezó este jueves la inauguración en Ciudad de México de la exposición del prestigioso premio World Press Photo, del que fue ganador con la imagen de un manifestante antigubernamental que corre en llamas durante las protestas de Caracas de 2017, leer. Más, el venezolano Ronaldo S. Chemit gana el premio World Press Photo en la muestra, que alberga el Museo Franz Meyer en el centro histórico de la capital mexicana, se exhibe la imagen de S. Chemit y otras galardonadas en las ocho categorías en que consistió el premio. Foto, AFP leer más, foto del asesinato del embajador gana el World Press Photo S. Chemit, de 46 años, originario de Caracas pero residente en México, forma parte del equipo de AFP en la capital mexicana desde 2004, ser galardonado con el premio más prestigioso de la fotografía es para S. Chemit ratificar un compromiso con el trabajo periodístico, la responsabilidad de seguir una línea muy recta para no terminar siendo activistas, resaltó la importancia de que haya una prensa libre y se reconozca el valor del trabajo de los fotoperiodistas en momentos en que las redes sociales parecieran representar una feroz competencia. Que no se confunda al fotoperiodista con cualquiera que puede tomar una foto porque nosotros tenemos que contar una historia con responsabilidad, dijo. Presentar en México la imagen, crisis en Venezuela, es altamente significativo. Me hice fotógrafo en México. Trabajo en México y estar con amigos fotógrafos, reporteros, camarógrafos, compañeros de trabajo es maravilloso, dice a la FP, 14 segundos foto, F en 2017, S. Chemit fue enviado a Venezuela para dar cobertura a las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero, era el 3 de mayo de 2017, era una lucha cuerpo a cuerpo, guardia nacional contra manifestantes, me di cuenta de que el nivel de violencia había subido mucho. Todo al lado mío. Preparé mis cámaras, recuerda. El joven José Víctor Salazar participaba en una de esas protestas y los manifestantes consiguieron hacerse de una motocicleta de la guardia. Los manifestantes lanzan sobre la moto una bomba Molotov, la incendian y explota. Instintivamente dirigí la cámara y empecé a fotografiar, veo que aparece, Salazar, envuelto en llamas y cae al piso, esto duró escasos 14 segundos, añade. Así captó la estremecedora imagen de Salazar con la espalda en llamas, la cabeza con máscara antigas ligeramente hacia abajo, el brazo derecho dejando un rastro de fuego y al fondo, en un muro, la pinta de un arma y la palabra, paz. Me impresionó mucho la escena. Fue sorpresivo para mí, sabía que era un foto fuerte, sabía que era un momento importante de la cobertura pero nunca pensé que esto iba a tener tanta difusión, comenta S. Chemit, quien recibió el galardón el pasado 12 de abril en Amsterdam. Con esta imagen, intitulada, Crisis en Venezuela, el venezolano obtuvo el premio a la foto del año del World Press Photo 2018 y el primer premio en la categoría, Spot News. También fue reconocido el trabajo de otros fotógrafos de AFP, Oliver Scar FF, freelance basado en Londres, con el primer premio en la categoría, Sport, y Juan Barreto, basado en Caracas, con el tercer galardón en la categoría, Spot News, homenaje. A los caídos durante la inauguración, se rindió homenaje a los comunicadores que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión, recordamos a los periodistas y fotoperiodistas que perdieron la vida de manera injusta y desgarradora por apegarse a la verdad, dijo Marguerite Lehmjuis, embajadora en México de Holanda, país que promociona este galardón como una forma de impulsar el derecho a la libertad de expresión. La curadora de la exhibición, la holandesa Bebeth Warendorf, recordó que México, es el país en paz más peligroso, para el ejercicio del periodismo. S. Chemit dedicó este premio también, a aquellos colegas que han perdido la vida, que la están pasando en malas condiciones o que están donde no hay libertad de prensa. En la exhibición se presentan 137 fotografías divididas en 8 categorías, temas contemporáneos, noticias generales, proyectos a largo plazo, deportes, naturaleza, gente, medio ambiente y noticias de actualidad. En la edición 61 del World Press Photo, el jurado revisó 73.044 fotografías enviadas por 4.548 fotógrafos de 125 diferentes países, se espera asistan más de 70.000 personas a la exposición al ser México uno de los países donde mayor interés despierta el World Press Photo, que se presenta en más de 100 ciudades de 45 naciones en esta nota, Museo Franz Meyer Ronaldo S. Chemit Premio World Press Photo Premio más prestigioso de fotografía, CDMX.